¡Vamos, Ignacio, que se hace tarde! ¡Buenos días! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Puedes ir adelante o atrás? Atrás ¡Grupazo! ¡Dónde se va! ¡Guillen! ¡La vida, la grabación! ¡Grande! ¡Picemos! ¡Gracias! 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 Ahí se... Eran muy... Muy artesanales y tal y que te montaban la bici según las necesidades y tú... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! He parado. No te caigas, por Dios Lourdes. ¡Qué contra! ¡Vamos! ¡No me la imaginaba aquí! ¡Y si Dios! ¡Y si Dios se conecta con usted! ¡Y la compañía! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Buenitos! ¡Espectacular! corduente y pilar un saludo